¡Vamos a dejar de ser nosotros las víctimas! Porque el sistema nos tiene controladísimas Vamos a convertirnos en un verdadero problema Y joderles bien va a ser nuestro lema Acción directa y menos negociar Acción directa tenemos que exigir Acción directa es lo más normal Acción directa contra el capital Desde las calles, centros o cubas y bares Legramos el respeto en todos los lugares Si juntamos nuestras fuerzas van a tener que hacer caso Porque nosotros estamos dejando de su fracaso Acción directa y menos negociar Acción directa tenemos que exigir Acción directa es lo más normal Acción directa contra el capital Nosotros queremos vivir diferente No recostumbrado a vivir a la gente Los capitalistas no van a destruir Nuestros pensamientos de otra forma de vivir Acción directa y menos negociar Acción directa como eres hoy Acción directa